Cambio de look. Cabello castaño a rubio. ¿Cómo se hace? ¿Siempre has soñado con ser rubia? Es muy fácil cambiar el color de tu cabello de castaño a rubio. Aquí te enseñamos cómo hacer una extracción de color y teñirlo de manera profesional. Sigue estos sencillos pasos. Para hacer este procedimiento de forma profesional y segura, es importante tener el cabello sano y seguir las reglas de la colorimetría. Paso 1. Extracción de color. En un recipiente no metálico, vacía el contenido de dos sobres de polvo decolorante. Añade 60 mililitros de peróxido de 20 volúmenes. Adicionalmente, agrega 60 mililitros de champú de limpieza profunda. Si tu cabello es largo y abundante, deberás mezclar dos o tres tantos de cada producto para tener suficiente mezcla que cubra todo tu cabello. Con una brocha, mezcla todo suavemente hasta crear una pasta homogénea. Para no mancharte, coloca una capa protectora. Utiliza guantes para proteger tus manos. Procedimiento para cabello natural. Divide el cabello en secciones. Deja 2 centímetros en la base del cuero cabelludo e inicia a aplicar a todo lo largo. Repite el procedimiento capa a capa hasta completar todo el cabello. Revisa constantemente tu cabello. Deja que la mezcla aclare dos tonos a tu color actual una vez lograda la extracción de color en el largo del cabello. Para que el producto actúe más rápido sin maltratar tu cabello, utiliza una gorra. Deja reposar por 30 minutos. Recuerda, tinte no aclara tinte. Lava tu cabello con champú para eliminar los residuos de decolorante. Enjuaga abundantemente. Paso 2. Coloración de cabello rubio. Sobre un tazón no metálico, vierte dos tubos de tinte en tono rubio número 9-0 o el color rubio de tu preferencia. Adicionalmente, vierte 120 mililitros de peróxido de 20 volúmenes. Y un sobre de corrector de color que te ayudará a eliminar los tonos amarillos y rojos no deseados en tu cabello. Mezcla todo uniformemente hasta crear una pasta homogénea. De medios a puntas, aplícate un sobre de emparejador de porosidad y peina tu cabello. Este producto ayuda a proteger tu cabello. Divide tu cabello en secciones. Con la ayuda de una brocha, aplica el tinte en todo tu cabello. Inicia en la coronilla, seguido por la frente y posteriormente a todo el largo. Deja reposar el tinte por 30 minutos. Retira los residuos de tinte. Lava tu cabello utilizando champú y acondicionador. Enjuaga abundantemente con agua. Sally Tip Para afianzar el color de tu cabello, utiliza el sellador de color. Aplícalo después de enjuagar tu tinte y déjalo reposar por 5 minutos. Se recomienda utilizar el sellador de color una vez por semana, para que tu tinte tenga menos deslave y conserva el color rubio vibrante como el primer día. Así de simple es lograr un cabello rubio de forma profesional, sin maltratarlo y con un color vibrante. No más tintes de cajita. Prueba las marcas profesionales de venta exclusiva en Sally. Utilízalos, te sorprenderás. Te invitamos a conocer más tips de belleza. Visítanos en nuestra página web www.sallymexico.com Síguenos en Facebook, Twitter, Sally México y canal de YouTube, sallymexico.tv